El Krav Maga se deriva de una combinación de técnicas usadas en Aikido, boxeo, judo, karate y lucha libre. El Krav Maga es un sistema de defensa personal israelí donde las personas mejoran su seguridad personal, se entrena para que las personas hagan prevención de cualquier tipo de situación. Además de ponerse en forma físicamente, el objetivo de esta disciplina es que las personas tengan el conocimiento necesario para defenderse ante cualquier situación que afecte su integridad. Desarrollamos las habilidades con base en reacciones naturales del cuerpo para que podamos solucionar un problema lo más rápido posible y poder buscar una salida y poder ponernos a salvo. El control mental y físico es fundamental a la hora de practicar esta disciplina. El tema de la salud, ya que es un tema que realmente es principal y en la clase vemos mucho entrenamiento cardiovascular, de resistencia, de fuerza, pero mucho entrenamiento también cardiovascular. Los entrenamientos están diseñados para todas las categorías sin excepción y se cuenta con programas especializados para cada tipo de deportista. ¡Gracias!